Prestadores de servicios acuáticos y de buceo manifiesta que este mal tiempo no los deja efectuar la actividad y se cancelaron los tours del día, lo que representa una pérdida económica para ellos, afectando a las familias porque su trabajo depende del turismo que llega a Cozumel de la Riviera Maya y estos turistas no cruzan a la isla porque observan mal tiempo. El mal clima empeora su situación financiera debido que actualmente es temporada baja, sin embargo, confían en que mejore el clima para que puedan trabajar. En todas las actividades acuáticas mayormente vienen la gente de Playa del Carmen, pero la gente como ve la lluvia piensan que totalmente no hay nada, cancelaciones, pues aproximadamente ahorita el 50% de los compañeros están como eventuales, somos muy pocos los que estamos de base. Desafortunadamente ellos no tienen sueldo y lo ven duro porque con estos tiempos que han pasado, aproximadamente estas lluvias han tardado más o menos como 15 días, ¿no? Y a ellos les afecta porque tienen familia y necesitan dinero también. ¿Y al parecer continuará este mal tiempo? Pues bueno, a mí, así como tengo entendido que hemos visto en el reporte, Capitanía de Puerto también está pendiente de nosotros y todo, hemos escuchado de que estas lluvias van a continuar todavía. Hasta ahorita estamos esperando del tiempo que viene de las vacaciones de los paisanos, pero hasta el momento no hemos visto nada. Sí, sí, obviamente lo que pasa es que como dice la Capitanía de Puerto, mientras no abran el puerto y mientras estas se mantengan porque son dos depresiones que se están formando, pues obviamente que va a estar, me imagino que va a estar uno, dos, tres días esto con ese mal tiempo, pero ya sabes que obviamente que la gente que no tiene un sueldo y está de eventual, porque la mayoría estamos aquí de eventuales, pues ahora sí nos afecta demasiado para conocer lo económico de la familia. ¿Ustedes dependen de eso? Exactamente, nosotros dependemos del turismo que viene de playa para acá porque ya ves que aquí como la situación no hay vuelos, no hay nada de eso, pues hay que estar al día, al día, exactamente. ¿Y el poco turismo que viene de playa pues no llega porque queda mal tiempo? Exactamente, no viene por mal tiempo y hay veces cuando aquí está bueno, en playa está lloviendo y entonces hay recalones y todo, entonces la gente piensa que es igual que las mismas condiciones por acá. Está cerrado ahorita, la gente no nos viene por la lluvia. ¿Les afecta esto? Sí, nos afecta a nosotros, porque no salimos, la gente pues no viene y no podemos hacer nada nosotros aquí nos quedamos. ¿No tienen ingresos? Nada, nada, no tenemos. ¿Ustedes dependen de esto? Nosotros dependemos del turismo y no hay nada. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancur. Gracias. 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 Gracias.